Hola padre, ¿cómo estás? Hola Mende ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde la vas a pasar mañana? Este, acá voy a estar ¿Con quién? ¿Con la bandita? Pues yo solito, nada más En época de navidad, la solidaridad y el amor por el prójimo generó una gran cantidad de conmovedoras historias como el caso de un tiktoker que ayudó a un hombre en situación de calle pero quien se llevó una enorme sorpresa En un reciente video de tiktok, el usuario arrobafercarnal le preguntó un hombre en situación de calle en la Ciudad de México ¿Cómo pasaría esta Navidad? Este, acá voy a estar ¿Con quién? ¿Con la bandita? Pues yo solito, nada más Te voy a completar para un tapés Porque también lo completo Complétalo padre Feliz Navidad Tras esta pequeña conversación el tiktoker le hizo entrega del dinero para completar los 30 pesos que le faltaban y le deseó una feliz navidad El hombre en situación de calle observar el dinero sonrió y no dudó en darle un abrazo a su benefactor y le ofreció un obsequio Se trataba de un aguinaldo que le habían regalado anteriormente por lo que le pidió que lo siguiera y tras llegar al lugar donde los tenía le dijo lo siguiente Un aguinaldo ¿Tú a mí? Sí ¿Qué me vas a dar padre? Oh, te vas a dar A ver, a ver, a ver Qué es la mandota No, no, no chingues güey No, no, no No, si no tengo No mames Agárraba ¿Cuál quieres? Güey Me va a hacer llorar cabrón No mames Se me quebró la voz cabrón Este noble gesto conmovió tanto al tiktoker que indicó que lo iba a hacer llorar y hasta se le quebró la voz Al principio el influencer escribió que no sabía si subir su video o no pero al final lo compartió en tiktok No mames Tú eres la de la banda que no es la ¿Te acuerdas que? No mames Me dio gusto Feliz año, ¿eh? Feliz Navidad, padre Eres perro El video ya acumula más de 3 millones de reproducciones donde los usuarios aplaudieron la nublación del hombre en situación de calle